Saludos a todas y todos, les doy la bienvenida a otra sesión de Aprende en Casa, correspondiente a la asignatura Historia. Soy el maestro Víctor Manuel Mota López, espero que continúen con su empeño de seguir aprendiendo en sus casas a través de esta modalidad a distancia. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión del día de hoy, continuamos con nuestro recorrido por el Virreinato de la Nueva España. En esta ocasión, veremos el papel de las órdenes religiosas en la educación y en la construcción de conventos, los cuales fueron la punta de lanza para la evangelización. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. La justificación española de la conquista en territorios de América era que llevaban el cristianismo a las poblaciones originarias que no lo conocían. A la conquista militar seguía la conquista espiritual, iniciada de forma masiva con la llegada de 12 franciscanos en 1524. Dos años después, llegaron frailes dominicos y en 1533 arribaron los agustinos. Estas órdenes religiosas construyeron grandes conventos donde realizaban su labor evangelizadora. En 1572 llegaron los primeros jesuitas, quienes fundaron colegios en las ciudades y misiones en áreas aisladas del noroeste novohispano. Ahora, como parte de nuestra sección Leer para reconocernos, les voy a leer un texto escrito por Pablo Escalante y Antonio Rubial sobre el rol educativo de las órdenes religiosas. En la base de la empresa mendicante, en la Nueva España, se encontraban las escuelas. Según los testimonios de los frailes, había en ellas cerca de 5 mil niños, entre los 7 y los 15 años, para 1531. El tema central de varias cartas de franciscanos de esta época y de la siguiente es la educación de los niños en los conventos. Su vida ejemplar y la ayuda que esos niños les prestaban en el aprendizaje de los idiomas nativos y en la destrucción de los santuarios antiguos y de la religión que ellos consideraban demoníaca, Fray Diego Valadez indica que las escuelas estaban a un costado de los templos. A los jovencitos que asistían a ellas, se les enseñaba el modo de hablar y escribir correctamente, a cantar y a tocar instrumentos de cuerda y viento, a pintar y a dibujar todas las otras artes mecánicas. Señala además que se les reunía y despedía tocando unas campanillas, que asistían a las ceremonias ordenadamente y permanecían en el templo con gran compostura. Durante las primeras décadas, dice Sahagún, dormían en la casa que para ellos estaba edificada, donde los enseñábamos a levantarse a medianoche y los enseñábamos a decir los maitines en Nuestra Señora y aún les enseñábamos que de noche se azotasen. Cuarenta años después, el mismo fraile señalaba que los había echado de los dormitorios que en principio había construido para ellos y les había mandado dormir con sus padres y, desde entonces, solo venían a la mañana a aprender a leer y escribir. Aunque los principales testimonios que tenemos sobre el tema son franciscanos, sabemos que los agustinos y los dominicos tenían prácticas similares. Sin embargo, solo los franciscanos se dedicaron a la instrucción de las niñas nobles, colaboradoras después en la catequesis de las mujeres. En las escuelas, las niñas no estudiaban música. Pero las exalumnas de esas casas, aún estando casadas, asistían en las mañanas a decir las horas de Nuestra Señora. La idea de los frailes era formar a las esposas de los jóvenes egresados de sus conventos y formar familias cristianas nobles que fueran modelo para los más iguales. Sin embargo, Sumárraga asegura que los matrimonios entregresados de los conventos y las jóvenes educadas por los frailes no fueron comunes, pues los muchachos alegaban que ellas se criaban ociosas y a los maridos los tenían en poco. Ni los querrían servir según la costumbre suya de que ellas mantienen a ellos, por haber sido criadas y doctrinadas de mujer de Castilla. Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció el texto? Como pudieron escuchar, la labor evangelizadora y educativa de las órdenes mendicantes fue fundamental para determinar el carácter social de Nueva España, como una sociedad que se adapta a las costumbres de la metrópoli española. Para acercarnos al trabajo realizado por las órdenes religiosas, veamos y escuchemos el siguiente video. La obra de Fray Bartolomé de las Casas fue el trabajo más divulgado y controvertido del siglo XVI. Debido a su traducción a casi todas las lenguas europeas, sirvió para fomentar la leyenda negra contra la monarquía hispánica, en especial en lo referido a su actuación en el continente americano. Fray Bernardino de Sahagún escribió su obra en la Nueva España, fechada en 1569 y revisada en 1585. Escrita en castellano y en náhuatl, es el resultado de una profunda investigación de la cultura indígena mexicana anterior a la llegada de los españoles. Se trata de un trabajo monumental, compuesto con pictografías e indispensable para el conocimiento de la cultura náhuatl. Su título, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Fray Toribio de Benavente, cronista franciscano que adoptó el nombre náhuatl de Motolinía, que significa, el que es pobre. A él se debe la más temprana de las crónicas franciscanas, en la que describió la antigua cultura indígena y el curso de la evangelización en la región central de México. Francisco López de Gómara, 1511-1566. Escribió La Historia de las Indias y la Conquista de México. Sacerdote e historiador que utilizó casi como fuente exclusiva las cartas de relación del propio Hernán Cortés. Diego de Landa, religioso franciscano y cronista. Su obra, Relación de las Cosas de Yucatán, es fuente indispensable para el conocimiento de la cultura y de la escritura maya. Fernando Alvarado Tesozomoc, cronista indígena mexicano, nieto de Moctezuma II. Fue intérprete de náhuatl en la Real Audiencia de la Nueva España. Autor de Crónica Mexicana y Crónica Mexicayotl, que fue escrita en lengua náhuatl. Comprende una genealogía de la nobleza tenochca, testimonios de ancianos indígenas que permiten recoger una visión de la vida cotidiana en el México anterior a la conquista, además de relatos relacionados con Tenochtitlán que pueden entenderse como mitos fundacionales. Fernando de Alba Isclisóchitl, autor de Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido en la Nueva España y de muchas cosas que los tultecas alcanzaron. Historia chichimeca. Un punto a destacar sobre el conocimiento que se tiene de los señoríos prehispánicos es la labor que realizaron las órdenes monásticas para rescatar las costumbres y formas de vida previos a la conquista, para poder realizar de una forma más efectiva su labor evangelizadora. Los conventos fueron los lugares donde no sólo se evangelizaba a la población indígena, sino que se les enseñaba español, artes y oficios europeos. En este grabado de Diego Valadez se ve el atrio de un convento donde los frailes enseñaban a los naturales y en el que están representados diversos aspectos de la tradición cristiana, como el bautismo y el matrimonio. Quieren conocer sobre la educación en la época colonial, acompáñenme a ver y a escuchar el siguiente video. Con excepción de la universidad y algunas instituciones educativas laicas, la educación era impartida por el clero. En muchos conventos se impartía enseñanza a niños y a adultos, que naturalmente comprendían las bases de la religión católica, pero también llegaba a incluir nociones de gramática, álgebra, escritura y lectura. Los jesuitas en particular destacaron por la calidad de sus colegios. Estos tenían magníficas instalaciones y métodos educativos y contenidos pedagógicos modernos para la época. Gran parte de los niños de las clases altas fueron formados en ellos. Las órdenes monásticas o mendicantes pertenecen al clero secular, una división dentro de la organización de la iglesia, que dedican su vida por completo a la enseñanza y el cuidado de los grupos susceptibles de ayuda, que en el caso de la Nueva España son los indígenas. Estas órdenes empiezan a llegar a los territorios recién conquistados a partir de 1524 con los franciscanos, seguidos de los dominicos en 1526, los agustinos en 1533 y los jesuitas en 1572. El primer reto que enfrentan las órdenes religiosas al evangelizar a los nativos americanos es el lenguaje. Como te puedes imaginar, resultó más sencillo que un grupo reducido de frailes aprendiera las lenguas de los indígenas a que cientos o miles de ellos lo hicieran con el castellano. Precisamente en esta labor evangelizadora es que destacamos el rescate de la lengua de los naturales y las nociones más tempranas que se sabe sobre la forma de vida en Mesoamérica. Muchos frailes se destacaron por sus actividades en la vida política y cultural de la Nueva España. Hubo catedráticos en universidades, confesores de la autoridad virreinal, calificadores y consultores del tribunal del santo oficio. La mayor parte de los más notables escritores de obras teológicas, doctrinales, místicas, históricas, agiográficas, lingüísticas y científicas pertenecieron a las órdenes mendicantes. La construcción de conventos fue una labor encabezada por las órdenes religiosas, primero, para tener un lugar donde vivir, y en segundo plano, para consolidar el proceso de evangelización, convirtiéndose en un símbolo de la misión ya consumada. Como lo define Jessica Ramírez Mendoza, eran fortalezas de la fe, que mostraban simbólicamente el triunfo de Dios sobre los demonios de las idolatrías. Vamos a escuchar una cita de Fray Pedro de Gante en la justificación que hace para la construcción de templos y ermitas en los poblados de naturales en la Nueva España. Solían tener ellos los principales templos de sus ídolos en tiempos de su infidelidad, y pareció convenir que donde hubo particular memoria y adoración de los demonios, la hubiera ahora de Jesucristo y veneración de los santos. Como pudieron notar, la gran cantidad de templos, ermitas y conventos se relaciona con la misma cantidad de construcciones prehispánicas que existían en Mesoamérica, y durante la transición a Nueva España, fueron sustituidas por las órdenes religiosas. De la misma forma en que los frailes fueron modificando las creencias religiosas de los indígenas, los arquitectos del viejo continente, principalmente españoles, edificaron palacios y monasterios e iglesias católicas al estilo europeo. Sin embargo, el estilo arquitectónico tuvo que adecuarse a los usos y costumbres de los naturales y las características físicas de cada región. Así, el barroco adquiere una nueva denominación, barroco novo hispano, donde los adornos no dejan espacios vacíos en los retablos. La influencia de las órdenes religiosas sobre la población novo hispana fue creciendo con el tiempo, a tal punto que generó tensión con el clero secular y la confrontación fue inevitable. El rey Fernando VI, en 1749 y 1753, expide dos cédulas reales para traspasar las parroquias de regulares a seculares, para limitar los privilegios de esta corporación a favor del Estado. Para complementar lo que acabamos de mencionar, vamos a ver y escuchar el siguiente video sobre la labor de una de las órdenes religiosas que llegan a Nueva España, los jesuitas. Hola, soy Julio, un novicio del Colegio Jesuita de San Francisco Javier de Tepotzotlán y te quiero contar una historia. En 1521, después que Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán, la capital más poderosa del México prehispánico, se instaló un nuevo modo de vida en la llamada Nueva España. En esa época, los jóvenes y niños no tenían oportunidad de estudiar. Por eso, en 1572, el gobernante, el virrey Martín Enríquez de Almanza, solicitó al rey de España, Felipe II, que enviara a los mejores maestros a estas tierras, los jesuitas. Estos religiosos atravesaron el océano Atlántico durante varios meses. Imagínense en un recorrido lleno de tormentas y peligros, donde llegaron a ver hasta monstruos marinos. Así, los religiosos que venían a enseñar la religión católica llegaron al nuevo continente, a la Nueva España. Ocho años después, se establecieron en un lugar llamado Tepotzotlán, donde fundaron tres colegios. En uno, aprendían las lenguas nativas. En otro, enseñaban la religión católica y también a leer y escribir. Y en el tercero, educaban a los jóvenes jesuitas. Esta orden recibió muchos donativos y heredaron millonarias fortunas. Gracias a ese dinero, pudieron construir muchas habitaciones, capillas, aljibes para almacenar agua y lugares para recibir a los peregrinos que los visitaban. Y gracias a la familia Medina y Picasso, pudieron construir una fantástica iglesia, la de San Francisco Javier, que adornaron con mucho detalle y oro en un estilo que se llama barroco. No solo en su interior, sino también en la fachada. Un templo que, por cierto, es altísimo. Pero dos siglos después, en 1767, otro rey español, Carlos III, dio las órdenes para que a los religiosos jesuitas se los llevaran de regreso a Europa. Así que el colegio de San Francisco Javier fue entregado a otra orden religiosa. Y más tarde, el edificio fue abandonado por casi 100 años. ¡Sí! ¡100 años! Y es hasta que el presidente Porfirio Díaz gobernó México que los jesuitas regresaron y su colegio volvió a funcionar. Pero estalló la Revolución Mexicana y 30 años después nunca más volvió a funcionar como colegio religioso. Así que hasta 1964, el edificio se convirtió en el Museo Nacional del Virreinato. Esta es la historia del antiguo colegio jesuita de San Francisco Javier. Hoy, Museo Nacional del Virreinato. ¡Tan, tan! Con base en lo que vimos y escuchamos, sabemos que las órdenes religiosas en Nueva España dejaron huella en la educación, la cultura y la arquitectura, que hasta la actualidad podemos apreciar. Su actividad fue de vital importancia para el desarrollo social y cultural de los siglos XVI al XIX, y el periodo virreinal no se podría explicar sin su aportación cultural y científica. A continuación, veremos otro video para conocer el interior de un exconvento y conocer cómo vivían las órdenes religiosas, en este caso, los agustinos, en el actual municipio de Acolman, en el Estado de México. Uno de los conjuntos más llamativos del Estado de México, por sus dimensiones y su estilo tipo fortaleza, es el templo y exconvento de San Agustín, en el municipio de Acolman, edificio que es restaurado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como parte de un plan maestro. El inmueble construido por los frailes agustinos entre 1539 y 1560 es restaurado conforme a los datos históricos del mismo para darle a la fachada el aplanado amarillo en tono bajo como el que tuvo durante la colonia. Declarado monumento histórico en los años 30, el exconvento de San Agustín es un ejemplo de la arquitectura de esa orden religiosa plasmada en inmuebles monumentales como este y el de Cuitseo, en Morelia, que son precursores del desarrollo del arte colonial. La restauración de la portada se inició con una limpieza. La técnica es utilizar una brocha de pelo de camello y cepillo de lechuguilla para luego aplicar el color de la pintura original hecha con una mezcla de arcilla, cal y baba de nopal macho. En los altos muros de la capilla se conservan algunos retablos barrocos y en el presbiterio diversas pinturas murales. El convento cuenta con un pequeño claustro de arquitectura sencilla y el principal, o claustro grande, que pertenece al prototipo estilo plateresco, presenta columnas talladas y rematadas por esferas de piedra. En los muros del claustro alto y en la capilla abierta se observan muestras de pintura mural con escenas que recuerdan la pasión y muerte de Cristo. La pintura mural también es motivo de trabajos de conservación. La cruz atrial, ubicada en la explanada del sitio, es un ejemplo del llamado arte tequitqui del siglo XVI, expresión indígena de las técnicas europeas enseñadas aquí después de la conquista. El plan maestro proseguirá con la realización de un estudio de mecánica de suelos para corregir los problemas estructurales del inmueble y de humedad, además de mejorar los servicios de seguridad y de infraestructura como el de dotarle de un mejor sistema de electrificación. El ex convento de Acolman está abierto al público de martes a domingo de 10 a 17 horas y se ubica a 38 kilómetros al noreste de la Ciudad de México por la carretera Apachuca. Pero veamos qué sucedía en otras partes del planeta en este mismo tiempo, en nuestra sección, mientras tanto, en el mundo. En el año de 1607 se fundó el asentamiento de Jamestown, en la actual Virginia, Estados Unidos de América. Fue la primera comunidad permanente inglesa en América del Norte y la fundadora de lo que serían las 13 colonias. En 1620 llegó otro grupo de migrantes de religión protestante a las costas de lo que sería Nueva Inglaterra, aborto del barco Mayflower. Paralelamente al proceso de conquista y evangelización de la Nueva España se fundan las colonias británicas, que en un futuro llegarán a ser los Estados Unidos de América. Antes de finalizar, debemos recordar que, al término de la conquista militar, inicia el proceso de conquista espiritual, la que va a ser realizada por las órdenes religiosas. Estas agrupaciones realizaron una muy valiosa labor en educar a los naturales, protegerlos de los encomenderos y rescatar algunos elementos de la tradición mesoamericana e introducirlos en la nueva religión. Las órdenes religiosas realizaron una importante aportación a la vida social y cultural de los novohispanos. Como testigos del trabajo realizado en la evangelización, podemos observar las iglesias, ermitas y conventos construidos por las gestiones de estos grupos, para tener un lugar para vivir y enseñar a los indígenas, que reflejan el estilo arquitectónico del barroco novohispano, caracterizado por una exageración en los ornamentos de las construcciones. Investiguen con sus familiares o en el portal de la localidad donde viven si es que existe algún ex convento cerca y a qué orden religiosa pertenece o pertenecía. Cuando sea posible, ya que termine la contingencia, visítenlo. Será otra forma de vivir y aprender la historia. También pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, pueden acceder al recorrido victual del ex convento de Tepozotlán, sede del Museo Nacional del Virreinato. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.